La inscripción de defunciones en el registro civil permitirá precisar cuántas personas han fallecido en Guayaquil por COVID-19. Según la ministra María Paula Romo, antes de la emergencia el promedio diario superaba las 60 muertes por diferentes causas. Además informó que la mayoría de provincias deberán mantener la suspensión de actividades. Solo alcanzamos a registrar una parte de lo que está pasando. En el gobierno admiten que hay un subregistro en la información integral de casos COVID-19, tanto en contagios como en fallecimientos. A partir de la inscripción de defunciones, advierte la ministra María Paula Romo, empezará la consolidación de datos. Antes de que llegue esta pandemia al país teníamos 65 defunciones por promedio al día. Cuando vamos a poder tener la información que incluye el certificado de defunción en donde se ponen las causas de sospecha, pues al menos vamos a necesitar tres o cuatro semanas para recuperar toda esa información. Que los tiempos para el levantamiento de cadáveres en domicilios u hospitales han bajado proporcionalmente tras la asignación de 60 agentes de criminalística. También hemos ampliado los horarios de funcionamiento de los cementerios. Les hemos instado a las funerarias a hacer su trabajo. Estaban haciendo un trabajo reducido a la mitad. Por ahora la suspensión de la jornada laboral se mantiene hasta el 12 de abril. Probablemente la mayoría de provincias luego del 12 seguirán en rojo. En los lugares en donde haya menos casos puedan ser cercos epidemiológicos, algunas actividades podrán retomarse. Que el toque de queda por 24 horas para Guayas o al menos Guayaquil es algo que de momento no se ha contemplado. Podría provocar nuevas aglomeraciones antes y después de ese periodo. Por eso es que tratamos de ser muy cuidadosos y tomar estas decisiones con los expertos. Y que la normalidad en el país será un asunto que no volverá en poco tiempo. El propio mundo frente a un nuevo orden. Así que tenemos que adaptarnos y prepararnos para eso. Los eventos masivos no se podrán hacer por mucho tiempo. Y el aislamiento seguramente se mantendrá muy estricto para personas de más de 60 años y quienes tienen enfermedades preexistentes. Esperamos que ya el momento más alto, el momento de mayores contagios, de mayor cantidad de defunciones ya haya pasado. Pues el COVID-19 ha alterado la vida y multiplicado las muertes a nivel mundial, informó Jorge Escobar.